Bueno señora, buenas noches. Hoy empezamos con... Hoy empezamos con... Es verdad. Estoy muy tranquilo. Hoy estoy muy tranquilo. Pero qué pasa que hay tanto silencio. Sí, sí, sí. Halloween, no hay para ir a estudiar. Yo no, me quiero morir, mirá. Sí, pero también me quiero morir, no va a haber luz. No, vos te querés morir pero no hay luz, yo me quiero morir porque me duran cifras del saldo. Bueno, sí, un aplauso para mí. ¡Hola! ¡Hola! Que se me manda a disfrazar. ¿Cómo andás, pa? Es que me hacía falta... O sea, el disfraz lo tengo permanentemente... No sé qué te causa gracia. Me hacía falta esto y la capa. Mirá los ojos, estoy pintada como una brujita. Gracias a Norma que me maquilló. Una brujita, señor. ¿Qué vino? ¿Qué vino? ¿Qué vino? Yo estoy infrazado de... ¿De qué? De cuadrado tengo dos manos. La producción, el disfraz de acá del señor, ¿estamos? Sí. No tengas miedo. La crítica va a ser... Algo me voy a poner. Escuchame, la crítica igual va a ser dura. Te pongas o no te lo pongas. Así te digo. Entonces, ponételo. Escúcheme, señor. Sí. ¿Esta niña? ¿Cuál? No te lo pongas o 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 no te lo pongas